¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Ya se reventó el polio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los puños A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido ¿Dónde está? Limposa navidad Componiendo el vestibido Arreglando el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cuerdón de mi corrumpe Música 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 mire nomas como se puso la pachanga que bonita así si hay donde anda cumpleañero miren esto es la raza que está preciando bien a gusto bien todo acá todo aquí estamos desde lo que viene haciendo por así que rancho el potrillo primer aniversario miren nomas cuánta gente se fue bailando pero si se lo sabe chingues el grito de esta noche eso de los temas fue de todos los borrachos a ver espérame 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 a ver esa noche andamos de fiesta y esa noche queremos escuchar el grito de todos los borrachos jajaja 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 y jajaja 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 pray jajaja yo jag 10 y no no sí no 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 La canción aconsejida es el pueblo ya. Bueno. Bonito, bailamos, vamos. ¡Abra! Dorao de Villa, gano, dorao de Villa. Los negocios nuevos y los practicantes. ¡Uh! Bueno, va. Le contestó el federal, doble gran cantidad. ¡Ah! 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 caballo eso de los temas que se llama se llama por un caminito andale avanzamos rápidamente y eso dice por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya al fin yo te encontré me siento contento cuando estoy contigo a ti ¿sabes qué? ¿por qué te compone? ¿por dónde la encontraste compone? ¿en la capital? ¡ay no man! por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar las canciones que yo canto una vez para quien yo quiero siempre las vendré y por toda la merecisa compone llegando a la historia por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya al fin yo te encontré me siento contento cuando estoy contigo a ti tú sabes que soy tuyo y tú eres para mí me siento contento cuando estoy contigo a ti sabes que soy tuyo y tú eres para mí me siento contento cuando estoy contigo a ti me siento contento wo la star y yo te encontraron me siento con el tono ilómio y yo te eliminates Hoy empecé a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré por un camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!